La candidata a diputada federal de Morena por el Distrito 02, el de Ashish Eguan, rechazó que vaya a solicitar que le asignen seguridad para su campaña. Estamos de la mano de la ciudadanía, nos reciben con amor, con respeto, porque amor con amor se paga. Estamos trabajando con la ciudadanía, nada que temer, porque la ciudadanía de Quintana Roo es una ciudadanía limpia, pulcra y de taba. Sostuvo que amor con amor se paga, por lo que no tiene temor de salir a las calles. Dijo que los candidatos pueden recorrer libremente Quintana Roo sin que haya riesgos para su integridad. No hay necesidad de tener seguridad, simplemente no se necesita, insistió. Destacó que por el contrario ha tenido una muy buena respuesta de los electores a las propuestas de la 4T. Para Notivision, Marta Torrero Ortega.